hola amigos bienvenidos a sazón sazón caché caché te invito a que me acompañes a hacer este fiambre que te va a encantar bueno mi gente aquí tengo dos tremendas medias pechugas están hermosas vamos a doblarla con todo lo que ustedes saben que a mí me gusta tenemos el orégano tenemos el tomillo también tenemos hierbas provenzales romero y vamos a luego embadurnar nuestra carne porque la vamos a dejar bien sabrosita a nuestro gusto por supuesto con poca sal pero con bastante hierbas le vamos a añadir también pimentón de la vera pimentón con denominación de origen de españa esto es una ricura un olor y un sabor que no se puede comparar le vamos a dar un toque de curry el pollo va muy bien con el curry y para nuestro fiambre creo que sí que va a ir muy bien le añadimos un poquito de sal del himalaya y también de pimienta recién molida perfecto un poquito de aceite de oliva para empezar a embadurnar nuestra carne por todos los extremos le vamos a añadir un poquito de agua solo un poquito y ahora le vamos a forrar totalmente con film a sellarla con film que no se escapen los vapores porque es que esta carne se va a hacer al microondas en 7 minutos queda perfecta ahora al microondas aquí la tenemos después que ha cumplido el tiempo de los 7 minutos en el microondas está súper caliente retiramos todo el fin porque ahora viene el otro proceso que es llevarlo al horno lo llevaré al horno pequeño para gastar menos porque es tan poquita la carne que no voy a utilizar el otro grande lo tengo ya precalentado a 180 grados lo sello con papel de aluminio y ahora me lo llevo al horno perfecto aquí lo tenemos que ya ha transcurrido el tiempo lo he sacado del horno lo he tenido 10 minutos siempre va a depender del peso de la pechuga aquí la tengo wow tiene una pinta perfecta ahora solo hay que esperar que se atempere antes de llevarla al frigorífico se atemperar un poquito lo tapó y al frigorífico hasta el día siguiente bueno mi gente lo dejé desde anoche en el frigorífico ya la carne está durita la pechuga está durita ya se puede cortar perfectamente como el fiambre propiamente dicho y tenemos ya nuestra carne perfecta para nuestras ensaladas para nuestro sándwich para hacer lo que queramos para picoteo sano es un snack que nos apetece porque es sano sobre todo mira qué rico está lo podemos cortar muy fácilmente como el mismo fiambre que es mira qué fácil con un cuchillo bien afilado y ya tenemos lo colocaremos en el plato y tenemos ahí para servirnos cuando queramos esta forma de consumir el pollo a mí me encanta porque es mucha gente bella y le das el toque que quieras mirar aquí le he puesto un poco de orégano un poquito de su propia salsita y de aceite de oliva que os parece este picoteo sano este pollo rico merece un like recuérdalo si te ha gustado no te olvides del like quiero que te suscribas si suscríbete este es el momento pero en la próxima cita